El programa de colecciones y archivos del Centro Interactivo de los Conocimientos consta de tres unidades principales, la Mediateca, el Centro de Documentación y el Archivo. La Mediateca ofrece libros, medios audiovisuales y recursos informáticos para el aprendizaje y el entretenimiento de personas de todas las edades y perfiles, alineándose con el enfoque del museo en el aprendizaje interactivo y la experimentación. Se espera que cuente con una amplia gama de materiales y servicios renovados regularmente. El Centro de Documentación se dedica a analizar, evaluar y difundir información relevante para usuarios que requieren respuestas concretas y evaluadas para sus proyectos o investigaciones. Además, funciona como un centro de referencia y facilita la colaboración entre grupos de interés. Por último, el archivo se encarga de recopilar, organizar y preservar documentos relacionados con la historia y actividades del museo. Asegurando su disponibilidad a largo plazo para consultas futuras. En resumen, estas unidades trabajan en conjunto para difundir conocimiento, facilitar el acceso a la información y preservar el patrimonio del Centro Interactivo de los Conocimientos.